Bueno, hoy es 20 de julio, día de la independencia de nuestra patria Colombia Ella es nuestra invitada especial hoy jueves, adornada con la presencia para ver de Laura Marcela Y con estos seis ritmos de nuestra patria, así lo homenajeamos Bambuco Que lindo es volver al hogar nativo Y poder recortar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada cometa, pide y pide carrete El vallenato Porque cuando a Dalusia señorita y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle la visita El que no vuela no sube A ver a Dalus en las nubes Ay, el que no vuela no llega ya A ver a Dalus en la inmensidad Voy a ser mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Eso Nuestro llano, con esta hermosa canción Ay, mi llanura El sol te besa y del estero al morichal Y en de las garzas el aire que susurra en las palmeras Un canto de libertad Ay, mi llanura Fina esmeralda es tu cielo cristalino A tu hermosura Canta llaneros y tragándose el camino Cual centauro majestuoso Se encuentra con el giñiguero El curulao El yo puerto del mar Buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura El yo puerto precioso Circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas Y puras como el cristal Que sueles entallantes Vienen y te besan Que sueles entallantes Vienen y te besan Y con suave rumor Vuelven y se alejan Y con suave rumor Vuelven y se alejan El sanjuanero Otro ritmo nuestro Buen guayabo que resista este coro caliente Por eso es que te aconsejo mi compadre el aguardiente Feliz se ven en Iván sin pensar en el dinero Llevando tiple y guitarra Pa' cantar el sanjuanero Bueno no puede faltar nuestra cumbia colombiana Oigan esto Colombia tierra querida Colombia tierra querida Hino de fe y armonía Cantemos, cantemos todos Grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivimos A nuestra patria querida El suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida 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 Eso!